¿Qué ha sido un gran desafío? Ha sido un gran desafío. No me esperaba la pared tan grande. Tenía una foto de referencia, pero entendí las dimensiones solo cuando llegué. No hubiese sido posible sin la ayuda de un gran amigo, amigo, Andy Riva, también un pintor inmoralista. Bueno, de a dos, lo decimos de a dos. Hice una macro imagen de una persona lactante con su bebé. Que está en la cara prácticamente. Es una macro toma para visibilizar un poco el tema y para que la gente se entere, básicamente. Bueno, muy contento de la experiencia de estar en San Luis por primera vez en un festival. Hay un centro de refugiados aquí en San Luis. Y quería también homenajear un poco toda esa lucha. El espacio también que le brindan a los refugiados. Y quería hacer un mural dedicado a eso. Elegí ese tipo de temas. Tuve la posibilidad de conocer a unos artistas grandísimos que vinieron y pudieron dejar obras muy buenas en toda la provincia, en toda la ciudad. Aprendí muchísimo, todo el tiempo traté de ir a visitar lo que más pude, la cantidad de murales que hicieron y nada, aprender todos los días de ellos. Fue como la primera vez que algo que salió de nuestra cabeza lo pude plasmar a una pared. Y la verdad que verlo terminado fue una cosa muy linda. Fue empezar a conocer gente. Fue una locura ver un montón de talento. Que nada, me encantó. Me encantó. Me sentí muy acompañado también, siempre.